Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una partita en dúos consejos, ya os lo dije ayer y además esta partita va a ser muy chula, muy entretenida, con momentos bastante graciosos y también con una jugada bastante extraña, bueno, jugada no como tal, sino estábamos en comercio y faltaban nueve enemigos y de golpe por rato se mueren todos y queda uno, o sea, nosotros dos y un enemigo y es como, ¿ya ha pasado? ¿Cómo? ¿Cómo? Así que chicos, quiero que abajo en los comentarios me digáis también si os ha pasado esta situación, lógicamente pues se han muerto en tormenta, todos de golpe se murieron, o sea, muy extraño, se estaban pegando, nadie calculó bien o algo y de golpe todos muertos, algo súper extraño pero bastante satisfactorio, ¿no? Es decir, gracias por regalarme la partida, oye, de nueve enemigos a que quede uno solo, está muy bien, así que abajo en los comentarios quiero que me digáis si os ha pasado alguna vez esto, también recordad de usar código de stream en la tienda de forma de que ayuda un montonazo al canal, chicos, y si no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita y nos vemos mañana en el próximo vídeo, un besito, un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! Ay, 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 como una rampa, ¿no? No, no, es... sí, una caravana, barricada aquí... ¿Está cerrado? No sé por qué. Me están cerrando mi ciudad favorita, Cejo, me voy a poner muy triste, ¿eh? Tiene que ver con el lore, seguro, ¿eh? Sí, seguramente. Pues puede que le den amor en vez de... ojalá. Ojalá, ojalá, porque últimamente no le dan mucho amor, ¿eh? Ah, entonces sí es tu ciudad favorita de esta temporada. No, de siempre, o sea, campo que hay con las... Hay dos palets. No, no, es que... ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y sigo cayendo mucho. Pero de ciudad a ciudad, o sea, mi ciudad favorita es esto. Palets es mi zona favorita de farneo rápido. Y luego está la zona de los triples cofres al lado del cine. Esa es mi zona favorita del mapa. Antes, cuando estaba en los 100% de cofres. Ahora ya, pues no. Sí. Porque caías ahí y tenías 5 cofres en menos de un minuto. Sin moverte. Eran 5, 2 arriba y 3 abajo. ¿En el cine? O sea, ahí. La montaña de al lado... A ver, te marco. Esto de aquí. Caías aquí arriba... Y ahí estaban los 2 cofres. Con armas también en el suelo y luego bajabas aquí y estaban los 3 cofres. ¿Qué tantos cofres en ese mismo lugar? Sí, habían 5 en total. Yo nunca me di cuenta. Sí, 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 sí. Y ahí, pues, me chetaba. ¿Tienes gente ahí, Cejo? Sí, voy. Sí. Pero es bot. Es bot, es bot. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Perdón. Había que escanearlo. Mi costumbre de... Y hablando de escopetas, ¿cuál es la que más te gusta? La... La spas. ¿La spas, supongo? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Mira, Cejo, que han puesto. A ver. Te lo he marcado ahí. Pero va bastante raro, ¿eh? Ah, lanza, we. Ostras, Cejo, muero. Voy. 20. Es un bot, creo. No, no es un bot, no es un bot. O sí es un bot. Unos 80. Está todo escudo, puro. Y me ha... No, 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 no ha sido un bot. Madre mía. Y morí. ¿Qué hace el lanza, we. Uy, bozarlo, pero tuve miedo. Eh, lanza huevos. Como lanza granadas, pero huevos y tarda mucho en explotar. Mira que hay ahí detrás. Vaya spas. Ah, tarda mucho. Sí, tarda mucho. Tira uno, ya verás, pruébalo. ¿Cómo está el huevo? Pero tarda un montón, ¿eh? Veo que ahora salen más bamps de cualquier lugar. Contrata disparo mortal. Mira, voy a contratar al tío este. Tenemos, somos tres contra... Nos van a banear, Cejo. Nos van a banear, ¿eh? Lo he contratado. Eh, que me está robando farm, la rata. Tú, Cejo, me pica mis cosas. Me he enfado, me voy. Es que no digo... ¿Dónde estás, Cejo, tú? Ostras. Estoy acá pescando. Pero no encontré mi pez. El que quería. Bueno. ¿Me has encontrado tu pez? Estás triste, Cejo, por ello. Estoy en cosas. Acá hay gente, pero no me van a matar. Porque siempre tienen entre ellos. En albercas. ¡Alazne! No corras. Ven aquí, ven. ¡Alazne! Este skin está muy bonito. Voy a correr. Me gusta la mochila. ¿Qué mochila lleva? Ah, la flechita. Ajá. Sí, sí. Ah, es contratado. No hay quien está ahí. Sí, sí, sí. Tengo aquí a mi amigo. Tengo a mi amiguito fiel. Si quieres vamos a atacar a estos, ¿eh? ¿Hay gente? Sí, hay que atacar a estos. ¿Eh, Cejo? Pero conmigo que me digas mal. Si quieres vamos a matar a estos. Es un... No falta respeto, Cejo. Disparo que escucho. Disparo que rusío. Ya lo sabes. Lo he visto. A ver, a ver. Está ahí, Cejo. ¡A por ellos! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? 131 a 1. ¿Dónde, Cejo? Muerto, muerto. Muchas gracias, Dave Monk. ¡Eh, eh! ¡Me atacan, me atacan! ¡Socorro! ¡Mayday, mayday! Sí, 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 sí. ¡Ay, qué paciente! ¡Oh, cómo fue esa bala! ¡Caido, Cejo! 31, voy contigo muerto. ¡Morrentísimo! Buena. ¿Tienes algo? ¿Y spas aquí? ¡Más gente, más gente! ¡Oh! ¡Esto sí me gusta, Cejo! ¡Eh, gente derecha! ¿O ha sido...? Ah, eres tú, eres tú. Ahí, Cejo. Por ahí hay gente. A ver. No los veo, no los veo. No, 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 no. No se calcula. ¿Dónde están? Creo que en... Si se han matado, ¿ves? Ahí eso no estaba antes cuando hemos pasado. Es la esquizofrenia. Eh, ¿no? No. Eso sí, eso sí es mío, creo. Ah, vale. Mira, Cejo, ven. Que te llevo a dar una vuelta en mi Lambo. Primero voy a echar un poco de combustible. Ahí está. Mira, mira. Voy a traer el arco de ella ya, porque este esto no sé usarlo bien. ¿Qué llevas? Ah, lanzará. Es muy malo, es muy malo, no. Sí. Sí. Vamos, Cejo. Atento. El mejor conductor que verás en Fortnite. No iré como pido curvas. ¿Han visto? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ha flipado, ¿eh? El mejor conductor. Hombre, mira, mira, mira como cogemos esta curva. ¡Oh! ¡Oh, el arco! Efe arco. Y Cejo se quedó sin arco. ¿Cómo? No, es que la gente me está haciendo ventar. ¡Oh, mira! Te llevo de aventura. Jurassic Park. Bienvenido. A la zona de los velociraptors. Cuidado. Tranquilo. En el coche estamos a salvo. ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, Cejo, corre! Corre, corre, corre. ¿Eh? Ni compa, es mi amigo. Cuidado, bandolero. ¡Bandolero! Cejo, ¿dónde quieres ir? A ver. Es que no hay nadie. Qué raro. ¡Oh! Lampo nuevo, Cejo. Yo quiero ir acá. ¡Eh! Mira, mira, el Cejo, Cejo, Cejo. Ahora sí lo reviento con esto. Ahora sí lo reviento con esto. Me han reventado mis Cejos. Oh, yo ya maté a uno. ¡Ah, que con este lag que tengo! Vale, muerto uno, Cejo. Me ha costado, ¿eh? Pero le he matado. Rematado, me curo. ¿Vale? Aguanta y voy, Cejo, ¿eh? Esto es malo, pero... He fallado una mano, ¿eh? Nunca tengo uno. ¡Voy, Cejo! ¿Estoy contigo? Ya estamos. ¿Muerto? Sí, sí, sí. Buena, buena. Eso no sabías captar. Hola. ¡Ey! Uf, me están volviendo locos los animales, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Lo siento, Blocegastor. ¿Muerto uno? ¡No, no te comas mi comida! Vale, muertos. Uf, me estaba quedando sordo. Eh, Cejo, tengo para que te hagas el arco de impulso, si quieres, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. Pero tienes un arco verde. Creo que sí, eh... A ver. Déjame chequear. Si tienes cojero, te doy dos bolas. Ah, creo que no, porque... No sé que tenía el que mate. Bueno, igualmente. Te dejo aquí las bolas. Y si te lo encuentras... Hay gente ahí arriba, Cejo. Bueno, igual el... Igual el... El chale... ¿Cómo? El chale es de no matar, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ahora lo hacemos, si quieres. Ahí va, tú, que me ducho. Oh, qué bueno. Están allí... Se están pegando una ducha muy buena, ¿eh, Cejo? Sí. Ahora sí, se me pegan unos buenos. Van a subir por la montaña, Cejo. Esto es una victoria magistral. Tiene toda la pinta. Sí, vienen los stones, gente. Se ha muerto por tormenta uno, Cejo. Se han muerto todos por tormenta. Queda uno solo. ¿En serio? ¿Cómo? Sí. ¡Mira aquí, Cejo! Está el último. ¡Vamos, Cejo! ¡Coby! ¡Woo! 85. Ya está. Me la juego a Pico, Cejo. ¡Cejo me mata! Pico, Pico, Pico. Voy a Pico, sí. ¡Cejo! ¡Vamos! Sí. ¿Qué suena? ¡Ah, el pez! Me radio. ¡Gigi, Tejo! ¡Vamos! Los stones. ¡Stombs, stombs, stombs! ¡Stombs, stombs!